Laudes, conmemoración de todos los fieles difuntos. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, Invitación a la Alabanza Divina. Al Señor, Rey de los que viven, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Al Señor, Rey de los que viven, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme, que modelaron sus manos. Al Señor, Rey de los que viven, venid, adorémosle. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Al Señor, Rey de los que viven, venid, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Al Señor, Rey de los que viven, venid, adorémosle. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, Rey de los que viven, venid, adorémosle. Himno Salen de la ciudad en larga hilera. Los amigos del hombre, entristecidos, llevan al joven muerto en la litera. Su madre lo acompaña entre gemidos. Lazos de muerte a todos nos alcanzan. Las redes del abismo nos envuelven. Pueblos enteros lentamente avanzan. Y todos los que van, ya nunca vuelven. Alza tu voz, Jesús resucitado. Detente, caravana de la muerte. Mira al Señor Jesús. Él ha pagado el precio del rescate de tu suerte. Llora, Raquel, de gozo y alegría. Tus hijos vivirán eternamente. Danos, Señor, llegar a tu gran día, que de ansia de vivir el alma muere. Amén. Se alegrarán en el Señor los huesos quebrantados. Se alegrarán en el Señor los huesos quebrantados. Salmo 50 Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con tu espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios, salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se alegrarán en el Señor los huesos quebrantados. Líbrame, Señor, de las puertas del abismo. Cántico, Isaías capítulo 38, versículos 10 al 14, 17 al 20. Yo pensé, en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores, como un tejedor de banaba yo mi vida, y me cortan la trama. Día y noche me estás acabando, sollozo hasta el amanecer. Me quiebras los huesos como un león. Día y noche me estás acabando. Estoy piando como una golondrina, gimo como una paloma. Mis ojos mirando al cielo se consumen. Señor, que me oprimen, sal fiador por mí. Me has curado, me has hecho revivir. La amargura se me volvió paz, cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía, y volviste la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracias, ni la muerte te alaba, ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos, los vivos son quienes te alaban, como yo ahora. El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del Señor. Líbrame, Señor, de las puertas del abismo. Alabaré al Señor mientras viva. Salmo 145 Alaba alma mía al Señor, alabaré al Señor mientras viva, tañeré para mi Dios mientras exista. No confiéis en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo. Ese día, perecen sus planes. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios. Que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Que mantiene su fidelidad perpetuamente. Que hace justicia a los oprimidos. Que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sion, de edad en edad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabaré al Señor mientras viva. Lectura breve. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo, a los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con él. Responsorio breve. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Cambiaste mi luto en danza. Porque me has librado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Cántico evangélico. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Preces, oremos a Dios Padre Todopoderoso, que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos y vivificará también nuestros cuerpos mortales y digámosle, Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Padre Santo, ya que por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo en la muerte y con Él hemos resucitado, haz que de tal forma andemos en vida nueva, que aún después de nuestra muerte vivamos para siempre con Cristo. Padre Providente, que nos has dado el pan vivo bajado del cielo, para que lo comamos santamente. Haz que al comerlo tengamos vida eterna y resucitemos en el último día. Señor, que diste a tu Hijo en su agonía el consuelo del ángel. Confórtanos en nuestra agonía con la serena esperanza de la resurrección. Tú, Señor, que libraste a los tres jóvenes del horno ardiente. Libra también las almas de los difuntos del castigo que sufren por sus pecados. Dios y Señor de vivos y de muertos, que resucitaste a Cristo del sepulcro. Resucita también a los difuntos y a nosotros danos un lugar junto a ellos en tu gloria. Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a los vivos y a los muertos, pidamos al Padre que llegue a todo su reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Escucha Señor nuestras súplicas y haz que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo, se avive también nuestra esperanza en la resurrección de nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Salve, reina de los cielos y señora de los ángeles. Salve, raíz, salve, puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, virgen gloriosa, entre todas la más bella. Salve, agraciada doncella. Ruega a Cristo por nosotros. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.